En la visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hoy a Caldón o Cauca, sus miembros sacaron dos conclusiones. Una, su reconocimiento a los proyectos productivos del espacio territorial en donde se concentran los excombatientes. Y dos, su preocupación por la ausencia de acción efectiva gubernamental para dar con los asesinos de líderes sociales y excombatientes. Al término de su visita en Colombia, Gustavo Mesa, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, expresó su preocupación por los asesinatos de excombatientes de las FARC y la falta de acción del Estado para protegerlos. Los miembros del Consejo visitaron hoy el espacio territorial de reincorporación en la vereda San Antonio de los Monos, en Caldón, Cauca. Allí se entrevistaron con líderes sociales que le manifestaron a la misión su preocupación porque sienten que no hay garantía alguna para sus vidas. Podemos tener proyectos, puede haber avances, podemos establecer relaciones comerciales de venta de nuestros productos, pero ¿quién nos garantiza la vida? Cultivando nos pueden venir a echar pistola, sacando los productos nos pueden venir a echar pistola, en nuestras casas nos pueden venir a echar pistola, que es como la experiencia que está ocurriendo en la zona norte del Cauca y en la mayoría del país. Delegados del Partido Fuerza Alternativa del Común estuvieron presentes en la visita. Ellos también manifestaron su angustia ante la ola de violencia y aupada por lo que ellos denominan un discurso de estigmatización por parte de funcionarios del gobierno. La mirada que creemos que Naciones Unidas se lleve para poder exigir al gobierno colombiano que pare la estigmatización, que pare el discurso de odio que está promoviendo. El último que escuchamos fue el de la ministra del Interior y eso pone en riesgo a nuestra gente y efectivamente las están matando. En solo el municipio del Tambo nos han matado siete excombatientes. Esa es una situación muy dramática. Queremos llamar la atención del Consejo de Seguridad para que el gobierno nacional asuma su deber de proteger la vida. Emilio Archila, alto consejero presidencial para la estabilización, dijo frente al tema de los asesinatos que los órganos estatales están haciendo lo que está en sus posibilidades. Estamos haciendo absolutamente todo lo que está al alcance del gobierno. En la medida en que la fiscalía avanza en sus investigaciones se han ido resolviendo un número importante de casos. Archila resaltó el espaldarazo que el Consejo de Seguridad de la ONU le dio al proceso de paz colombiano. Es un gran espaldarazo. El secretario general, todos los miembros del Consejo de Seguridad han manifestado que el caso colombiano es un ejemplo para el mundo, que sigue siendo un ejemplo para el mundo. Ayer agradecieron la fortaleza con la cual el presidente ha reiterado su empeño en la implementación. Los miembros del Consejo dijeron que Nueva York evaluará la propuesta del presidente Duque de prorrogar por un año más el acompañamiento de la ONU a la implementación del acuerdo final con las FARC.